¿Cuáles son las peleas más esperadas para el 2023 que se tienen que hacer y que queremos ver? Las peleas que realmente la afición exige para ver este nuevo año y que se tienen que llegar a dar para la afición que la necesita y que la pide. Vamos a empezar mencionando a uno de estos personajes, Jaime Mugia y Charlo. Jaime Mugia y Charlo estuvieron a punto de cerrar una pelea este año, pero pues por problemas de la televisora, por una otra razón y con el promotorazo que es Oscar de la Hoya, pues esta pelea se fue al hoyo. No hay mucho que decir, pero entre una y otra, pues Jaime Mugia siempre estuvo retando a Charlo y pues Charlo también habló de que Jaime Mugia era un tipo inmaduro porque no se llegó a dar esta pelea y pues es una prueba para Jaime que se le pide porque ya tiene que subir de nivel sus rivales. O sea, es algo que se le ha criticado a Jaime que pelea con puro muleta, hay que decirlo. Que se ha inflado el récord con peleadores que dan de que desear, su última pelea fue con un Jimmy Kelly, un Jimmy Kelly un tanto desconocido que me lo andaba boxeando y pues Charlo tiene el doble de boxeo y el doble de pegada que ese Jimmy Kelly. Y se le pide a Jaime que le dé la cara a Charlo y que no se ponga aquí a hablar tarugadas y andarlo retando si no se va a dar la pelea. Quiero decirle a Charlo, como dice Oscar, que le salgan los bebitos y que venga a pelear conmigo que no se que se ponga atrás. Ryan García y Yerbonta Davis, una pelea que se quiere y que se tiene que llegar a dar. Se está hablando de que la pelea se puede dar a finales de este año, pero pues es algo que no se ve tan cierto. O sea, creo que la pelea se va a dar para el 2023. Esto ya lo ha dicho Oscar de la Hoya, ya lo dijo el papá de Ryan García. No han dado ni una fecha porque lo más seguro es que la veamos para el 2023. Y es una pelea en la que, a ver, el favorito es Yerbonta Davis por la pegada, pero pues Ryan García ha sido subestimado. Ryan García tiene velocidad y también tiene pegada. O sea, el chamaco pega, también pega duro, tiene la mano pesada y tiene velocidad. O sea, creo que no es muy bueno subestimar a Ryan, tiene muy buen gancho al hígado, su marca. La marca de Yerbonta es el uppercut. Pero pues, claro, el favorito es Yerbonta porque tiene la pegada. Y pues algo es que también Ryan García ya se fue la lona, pero también fue bien conectado. Pero pues es una pelea que también se quiere ver. A ver, veremos que estos dos parecen aquí que se pelean por redes sociales. Es la única forma que tienen para andarse peleando porque... Pero estos se tienen que pelear en el ring y dejarse andar insultando en redes sociales. Lo que la gente quiere verlos es en el ring y que demuestren quién es el mejor y que se dejen ya de payasear. Tyson Fury y Alexander Yuzi. A ver, la pelea de Tyson Fury y Alexander Yuzi es una pelea bastante interesante. La pelea de la unificación, la pelea que la gente quiere ver, es una pelea bastante interesante. Por un lado, Alexander Yuzi no necesita tanto noquear, es un peleador bastante técnico. Un peleador inteligente. Bogeó claramente a Joshua. Tenemos a un Tyson Fury que viene de noquear a Dylan White. Una pelea en la que lo noqueó con un uppercode. Y pues ahora, por el momento, puedes saber que la pelea de Yuzi y Tyson Fury es una pelea bastante interesante. Ver si Yuzi le aguantaría la pegada a este Fury y el tonelaje. O sea, Tyson Fury es un tipo grande. Está por arriba de Yuzi. Le lleva una diferencia también de peso. Y es una pelea que tanto como el uno como el otro la quiere. O sea, Alexander Yuzi no se ha medido y ha retado abiertamente a Tyson Fury. Y de igual manera, Tyson Fury ha retado abiertamente a Alexander Yuzi. Es una pelea que tanto como el uno como el otro la quieren. Y que la tenemos que ver para este 2023. Queremos esa unificación de peso completo. Fury vs Yuzi. Yuzi. Dimitri Vivol y Arthur Vetterbied. La unificación, seguimos con las unificaciones. Yo quiero ver la unificación de Dimitri Vivol en contra de Arthur Vetterbied. Que Canelo deje de andar aquí insistiendo en su pelea con Vivol. Creo que la mejor pelea en la 175 que podemos ver actualmente no es ninguna más ni ninguna menos que la pelea de Dimitri Vivol frente a un Arthur Vetterbied. Un Arthur Vetterbied que ha demostrado ser un monstruo en la 175. Arthur Vetterbied te pega con un martillo. Tiene puños de hierro ese hombre. O sea, tiene una pegada respetable. El señor del 100% knockout. Un peleador con pegada. Lo comentamos. Pega duro. Y pues Vivol ha demostrado ser técnico. O sea, mantiene muy bien a la distancia. Tiene muy buen job. Claro, esto también se verá reflejado ya en una pelea. Para ver quién es el mejor. Si Vivol le pudiera aguantar la pegada a este Vetterbied o lo pudiera llegar a boxear. O sea, Vivol es completo. Puede complicarle tal vez la pelea a Arthur Vetterbied. No hay que descartarlo. Vivol es muy inteligente. Pero pues el tonelaje y la pegada de Arthur Vetterbied pueden hacer la diferencia. Terrence Crawford y Errol Spence. La unificación del peso Vetterbied. A ver, Terrence Crawford y Errol Spence. Tenían pactada una pelea para este año. Desafortunadamente hubo problemas en el contrato. Y esta pelea se terminó yendo, como lo comentamos, pal hoyo también. Y pues, tanto Errol Spence y Errol Spence nos han medido en hablar el uno del otro. Y pues, realmente lo que uno quiere ver es el mejor. ¿De quién es el mejor en esta división? Terrence Crawford o Errol Spence. ¿Quién es el mejor de entre ellos dos? Unos están a favor de Crawford que te noquea con las dos guardias. Un peleador inteligente. Muchos no tienen como el mejor, libra por libra. Eso ya es cuestión de cada quien. La verdad, está Errol Spence. Un Errol Spence pegador. También tiene pegada este Errol Spence. Es el nombre que necesita Crawford para ser considerado el mejor de la división. Algo que le achacan a Crawford son los rivales. Y bueno, pues mira, Errol Spence te puedes noquear. Te puedes ganar. Te puede complicar la pelea. Es una pelea, digamos, 50-50. Tanto Terrence Crawford como Errol Spence. Es una pelea pareja. Canelo Benavides. Llegamos con Canelo y con David Benavides. Pues a ver, David Benavides no se ha medido en retar, en insultar, en desafiar al Canelo. Cada semana que pasa es una semana que David Benavides habla para insultar a Canelo. Diciéndole prácticamente, pues que se deje de esconder, vaya. Y pues David Benavides es verdad que muchos le están echando encima que él solo quiere a Canelo por la bolsa. Pero como tú quieras, lo quiere por la bolsa, por legado, por lo que sea. David Benavides tiene en mente que le puede volar la cabeza a Canelo. David Benavides es considerado el mejor de las 168 libras actualmente. Porque este Canelo, pues parece que no tiene tanto interés de medirse con un David Benavides por el momento. Y lo ha dicho abiertamente que no tiene ningún interés de verse las caras con David Benavides. Pues no solo Benavides que llevan rato retándote, aprovechen el tiempo para enfrentarse entre ellos. Ellos pueden hacer lo que se les ha hecho sin cada gana. A mí me vale madre. O sea, si quieren pelear entre ellos, que peleen. Si no, me vale. Al final de cuentas yo voy a pelear con quien yo quiera pelear. Estas gallinas de las 168 que andan cacarac... Y ya vimos a Caletlan retando a Canelo. Benavides le dijo, hey, échate el tiro conmigo para que puedas pelear con Canelo. Benavides retó ya a Bibol y a Zurdo. Y está haciendo de todo para verse las caras con el Canelo. Pero pues Canelo no parece dar el siguiente paso para medirse con Benavides. Y es la pelada que queremos ver. O sea, para mí no hay mejor pelea para Canelo que sea David Benavides. Que se quite esto de andar pensando en su revancha con Bibol. Bibol lo que tiene que hacer es pelear con Beterbied. Y pues mira, a ver si Beterbied le llega a meter una golpiza aquí a Biboli. Te llega en la revancha como te llegó Cobalet. Pues te va a llegar como anillo al dedo Canelo. Y pues ahí lo tienen. Son peleas interesantes. Claro que hay más peleas que son de interés. Pero pues estas son las que tienen. Y que la afición le despediría a este deporte que nos las dé para este 2023. Y nada gente. Nos vemos hasta la próxima. Chao.